Y pues bueno, en estos momentos nos encontramos nada menos que en los manglares de lo que es Casa de Piedra, aquí en Playa Ventura. Y en estos momentos estamos viendo este río, este arroyo, que crece solamente en época de lluvia, en los meses de lluvia, y desemboca nada menos que en esta pequeña bahía conocida como Casa de Piedra. Hay un dato curioso aquí en este lugar, bellísimo, precisamente en este lugar fue donde se grabó el video del artista Belinda, la controversial Belinda, donde sale con un jaguar, pues bueno, en esta playa que ven ustedes aquí, es aquí donde ella viene caminando con ese felino tan hermoso, con ese jaguar. Y pues bueno, ahorita está completamente solo lo que es Casa de Piedra, es día 8 de septiembre, y pues vean la belleza, la belleza natural que posee este hermoso lugar. Un manto azul que Dios puso a la piel morena de la costa chica. Y les recuerdo a toda mi gente linda que me ve ahí en las redes sociales, que a partir del primero de septiembre, ya se levantó la veda de ostión, y puede pasar por los ostiones. Los ostiones más ricos que tiene el estado de guerreros se encuentran aquí precisamente en Playa Aventura. La langosta, el primer lugar lo lleva lo que es Punta Maldonado, mejor conocido como el faro, pero en cuestiones de ostiones el primer lugar lo llevamos nosotros aquí. Y les quiero presentar este gorila que yo descubrí, inclusive los lugareños no sabían, ahí pueden ver la cabeza de este primate, con esa boca, que son caprichos de la naturaleza. Pero lo que yo siempre he discutido, que lo que no es capricho de la naturaleza, son los dos ojos, que yo aseguro que están hechos por la mano del hombre. Esto es de la época, de la edad de piedra, y pues ahí vemos la cabeza de este primate, a lo que yo le llamé el gorila. Podemos ver el pie gigante ahí, allá al fondo podemos ver a un elefante, una formación caprichosa en roca que parece un elefante bañándose. Podemos ver su lomo y podemos ver ahí unas gaviotas, unos chorlitos, no, son gaviotas, perdón. Sobre el lomo del elefante, miren, ella, mayella. Hay una formación también de una tortuga, ahí tenemos la cabeza de la tortuga. Y usted puede subir a la cima de estos peñascos y puede disfrutar de una vista sensacional, una vista lindísima. Pero qué mejor estar escuchando el arrullo del mar y que te moje sus piececitos hermosos. Ella, mayella. Y pues bueno, desde este hermoso lugar, yo soy Tico Mendoza y los quiero mucho. Ella, mayella.